Será a través de Asamblea de Delegados, como el Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional sacará a sus próximos candidatos a puestos de elección popular con la participación de un 50% de mujeres. Mira, el día de hoy justamente y mañana en los estados, en los consejos políticos estatales, hoy en el nacional, quedará determinado cuál es el método para definir a nuestros candidatos. Que existen tres. Uno es por consulta a la base, el otro es por asamblea de delegados y el tercero es una comisión preestablecida y autorizada en nuestros estatutos para que defina y ponga un equilibrio con la paridad de género. Ese es el mecanismo que el PRI definió para garantizar el que vayan 50% de hombres y 50% de mujeres. Y hoy, lo ha dicho ya el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa, nuestro método será asamblea de delegados. Un método que le permite a los PRIistas, que están como consejeros políticos, ampliado, poder tener la participación y definir a quién será nuestro candidato a la presidencia de la República. Hay quienes han opinado que será dedazo, no lo es, lo comentaba César Camacho Quirós, el dedazo quedó atrás. La intención es que esta asamblea de delegados permita una contienda y una participación libre. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.